muy buenos días bueno bitcoin a 130 mil dólares después del halving tú que crees ahora lo vamos a ver me interesa tu precio ya lo sabes que hicimos un vídeo ayer por la tarde que si no lo has visitado estamos bueno pues hay un premio de un ledger x nano x para el que acierte el precio de bitcoin a final de año os dejaré por aquí el link para ese vídeo para que quiera verlo y comentarlo para bueno pues entrar en el sorteo pues ahí lo tiene por otra parte tenemos un sorteo anterior con una plaquita de material bitcoin también para guardar tus bitcoin hay muy 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 seguros así que bueno pues os dejo después también el link a ese vídeo por quien quiera bueno en ese otro vídeo tenéis el link del otro vídeo y así bueno así que os dejaré de momento el que hicimos ayer para esto de cosas raras así que bueno de momento importante fijaros el comité de basilea propone que los bancos declaren sus exposiciones a criptomonedas a partir de 2025 si tú lo tienes que declarar ya y estos bueno pues vamos a dejar es marjo margen hasta el 25 eso si no se retrasa porque lo que dicen que la consulta recibirá comentarios hasta el 31 de enero del 24 y luego pasará a ser una medida aprobada que entraría en vigencia a partir de enero del 25 así que bueno pues siguen alargando un poquito la cosa creo que todos estamos de acuerdo aunque va a ser 2025 el año de inflexión para las criptos es decir que este lo que quieren es aprovechar los beneficios que pueda haber fijaros lo que están proyectando los beneficios que pueda haber en el próximo ciclo bueno pues para que ya esté todo el marco bien cerrado y la gente no le quede más remedio para decir que decir la hacienda y esto es lo que tengo te van a cerrar de tal forma que o lo haces así o va a estar complicada la cosa así que bueno ir tomando medidas yo creo que aquí tomando medidas y estar bueno a ver la cuota cero no existe o no debería existir cuidado porque si piensas que va a haber cuota cero bueno pues a lo mejor te equivocas por otra parte importante vale los modelos de precio de bitcoin apuntan a 130 mil dólares después del halving de 20 24 bueno es un poco el margen en el que nos estamos viendo yo tengo el margen entre los 98 mil y los 125 mil así que bueno puedo estar de acuerdo perfectamente con con estas versiones de el precio es duplicar el el precio anterior que creo que es bastante correcto esto nos daría una idea de lo que pueden posteriormente aunque también os digo el tema tf que ya esté sólido en el 25 y bueno varias cosas más harán que el precio a muy largo plazo siga siendo brutal siga siendo patente el alcista que puede ser alza que puede tener el precio y bueno a partir de ahí pues iremos iremos viendo en el momento que rompamos fijaos este esquema es muy claro el momento que rompimos esta resistencia para pasar que rompamos la que tenemos ahora cuando llegue el momento pum arriba que no vamos así que hay que estar muy intentos estar muy 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 conectados en estos meses de verdad sé que hay veces que hay que descansar evidentemente los fines de semana estamos a descansar pero cualquier día que desconectas un poquito ha hecho esto boom y ahí está no quiere decir que porque va a su haber repetido ir un 10% como hubiera pasado por ejemplo el otro día nos vayamos a perder esa subida ni de coña vale ni de coña porque eso es simplemente un pequeñito chiquinín de lo que tiene que venir después así que pero sí que como estés en estas épocas que nos dan de repente de una semana sin ver nada dos semanas y de repente cuando vas a verlo dices algo que ha pasado que ha pasado con todo esto es lo que pasa es que nos vamos para arriba en fin bueno tenemos a la indice p500 que bueno está ahí un poco rojo y yo y luego directamente a bitcoin que lo que nos interesa que está verde verdecillo se está peleando con la rose line con nuestra resistencia semanal súper importante así que bueno ahí empieza esa resistencia es una zona básica si la pasamos la siguiente está en 30 y medio así que bueno pues de aquí a los a los 29 mil 500 hay poca chicha que el salto es bastante evidente y luego bueno pues lo importante la resistencia de los 30 mil 500 con este máximo que hizo aquí es importante para evitar ese hombro cabeza a hombro aunque os digo aunque si hiciese la figura las figuras no siempre cumplen vale ojo habría que estar evidentemente muy atentos a esta línea de tendencia que es la la mater la mater rostrum vale y esta línea de tendencia es la que nos va a decir oye si me pierdo adiós vale si me pierdo adiós hasta luego lucas entonces estará muy atento porque la zona de resistencia que teníamos aquí de este máximo este máximo y máximos anteriores la hemos roto la hemos pasado vale ahora hay que consolidar por encima para ir intentando a romper pues eso es la zona de los 21 y medio para llegar a los 30 y medio sigue muy atentos fijaros cómo está la rsi cómo funcionó perfectamente las zonas de tendencia así que bueno ahora vamos a ver que está acelerada se pierda o no se pierda en el momento que se pierda pues tendremos que tener ahí preparadito preparadito el dinerito bien qué pasa con el total market bueno pues que de momento ese test retest de la línea de tendencia ahí sí sigue pegado a la zona así que bueno bien en ese aspecto pues la ha vuelto a tocar y bueno parece que viene abajo vamos a ver cómo cerrar el día súper importante por otra parte tenemos la dominancia de bitcoin que vuelve al alza y yendo otra vez a máximos a por los máximos del año de hecho los máximos al cierre ya lo pasó ayer pero bueno lo importante es que hoy quiere ir a por esa mecha de máximos que tenemos ahí y por otra parte las altcoins qué pasa con las altcoins vamos a vernos en cambio porque la parte negativa tenemos alum que siguen retrocediendo después de toda esa subida que tuvo vamos a medir por qué bueno pues ya está lo normal es que se nos ven aquí a los 0 13 8 después del subido en que tuvo tiene una zona además de soporte bastante importante si pasa esa zona mal asunto el golden pocket ya lo ha reventado así que y atentos a la zona de los 13 centavos dom 16 43 que sigue cayendo no lo tiene más perdidos un mínimo y no hay más store un 4 40 retroceso después del alza ya tocó una vez esta zona de soporte seguramente se vendrá ella si hace un mínimo ascendente mejor y será un buen signo pero las cosas no están como para tirar muchos cohetes y luego el resto está por debajo del 4% que tampoco en la parte positiva tampoco es que haya mucho positivo pero hay vivir que sigue al alta después de el subido en que se metió ayer estuvo en torno al 100% bajo un poquito y ahora vuelve otra vez a retomar otro 31% al alza brutal planet 818 vale ahí está aguantando intentando no morir la edición 793 wasp 875 van un 666 la zona que tiene de resistencia bueno pues ya la testeo no pudo seguir abajo y ahora vuelve a intentar atacarla bastante bien en ese aspecto por lo menos demuestran algo cosa que por ejemplo no le pasa a cirrus no hace más que caer y está muerto morió matado así que nada o rn 3 cuartas de lo mismo no hace más que caer la volatilidad sube un poquito a 347 y world on chain aquí está bueno pues está intentando no perder esta zona en la que bueno debe de consolidar para intentar ganarla ya lo intentado no ha podido pues ahí sigue peleando vale esta es está un poquito complicada la cosa vale para muchas de las altcoins de la hash graph un 257 pues si está una zona muy similar que no debe perder que tiene que consolidar ahí dentro de una tendencia a ver si esa tendencia la respeta y bueno por aquí tenemos ya slk chilis vr a bueno poca cosa de época o poco beneficio un relax relax un poquito atrás vamos a ver cómo abre el día después de la apertura valga la redundancia redundancia en eeuu y bueno de momento lo que son los cortos de bitcoin que empezó a subir la presión baja y está un poquito bueno de momento está paradita ahí a ver qué pasa pero yo creo que seguirá subiendo poco a poco por otra parte terminamos con bitcoin en cuatro horas que está intentando con esa vela atacar la mecha no ha podido queda una hora para intentar pues eso que esta mecha lo supere si no consiguiéramos superarlo bueno pues un poquito un poquito para abajo que tampoco pasa absolutamente nada relajar un poquito las tensiones que hay en rsi y a partir de ahí pues intentar luego volver a ir a la danza así que si vemos que estamos aquí por encima de 70 y en una hora ya estamos cayendo ya hay una divergencia aquí lo vemos estos cierres con vamos a volver desde aquí para no abusar demasiado vale aquí tenemos una divergencia importante ya tuvimos que está también en una hora que la más suave cita era grande en precio pero suave en el resí y ahora se ha acelerado así que bueno importante el estar muy atentos eso y estar atentos a la divergencia que se pueda generar en cuatro horas que ya ha empezado ya tenemos esa ahí lo vemos y el resí como baja y el volumen también ha bajado si tenemos una vela de cuatro horas que rompe el volumen alza bien pero si la siguiente vela de cuatro de las que tengamos baja el volumen hay que prepararse porque posiblemente tengamos un pequeño retroceso o grande eso el retroceso que puede haber eso no se sabe porque tampoco está viendo demasiado volumen si no vamos al volumen de diario vimos que el día de ya cerramos con menos volumen aunque aguantamos la posición bastante bien hoy deberíamos de intentar como mínimo ir al mismo volumen que ayer como mínimo si esto no es así bueno pues ya mañana tenemos otras noticias diferentes seguramente por parte de bitcoin así que bueno chicos chicas no me enrollo más como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para lo que haya que venir y que la paciencia os acompañe chao chao y